Música Si hubiera una ciencia médica que se hubiera utilizado en más de 500 millones de personas durante 30 años y no hubiera habido ni una sola cura, estaríamos hablando de algo realmente chocante. Quizá la motivación es la económica o quizá haya algo más. Psiquiatría, tan solo negocio o algo más.